Más de 200 millones de lempiras se le pagará a los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social e Incapacidades, anuncian miembros de la Junta Interventora del Seguro Social. Estamos en proceso de depuración de casi todo esto. Lo que yo le podía decir más o menos que tenemos ya prácticamente definido endeudamiento es lo que corresponde a lo de las incapacidades que más o menos oscilan unos 210, 220 millones de lempiras, más otras obligaciones que todavía están en proceso de depuración y lo que se adeuda a las compañías farmacéuticas que no tengo a mano el dato exacto. Asimismo, señaló que los pacientes seguirán sufriendo por medicamentos. Todos conocemos la situación de crisis que ha tenido la institución. Realmente no se puede, pues en forma milagrosa, resolver de una sola vez por todas el proceso de abastecimiento de todos los medicamentos. Lo que sí yo le puedo asegurar es que estamos haciendo todos los esfuerzos máximos para resolver esa situación. Hace unos meses el Instituto Hondureño de Seguridad Social operaba en números rojos y es que actualmente la institución mantiene un déficit mensual de 154 millones de lempiras. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Efer Guevara, les informó Ingrid Almendares.